¡Vamos! 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 Vamos! Con tus manos así, no te olvides, tienes siempre. Este ritmo se va así. ¡Venga! ¡Ah, ah! ¡Qué belleza! Voy a los doblos colores, y ven, pues, para no hay barcos. Este ritmo se va así. ¡Venga! ¡Ah, ah! ¡Qué belleza! ¡Venga! 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 C-C, C-C 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 C- ¡Bravo! ¡Papá! ¡Bravo!